Hola, hola, buenos días, buenos días de la Romana, buenos días de la región oriental de la República Dominicana. Muchísimas gracias por la fiel sintonía con el desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana. Gracias a Papa Dios que nos brinda el privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana, cuando son exactamente las 7, 7 minutos, 7, 7 minutos de la mañana de hoy viernes. Sí, señor, hoy es viernes 26 ya, hoy estamos a viernes 26 de mayo, año 2023, por la FM 107.5, el poder del este, cubriendo toda la región oriental de la República Dominicana. Les recuerdo que yo soy Eduardo Mesido, y estaré compartiendo con ustedes y el equipo de profesionales de la comunicación para que usted se sienta bien informado de todo lo que ocurre en la República Dominicana y otras partes del mundo. Sí, así es. Vámonos de inmediato con noticias, noticias que a usted le interesa saber. Bueno, tuve dos días ausente y la gente me llamaban preocupado porque entendían que algo malo había pasado, sin embargo, no, simple y llanamente, el productor de este programa, Franklin Cordero, me dio dos días libres. Y estos dos días libres lo aproveché para hacer otro trabajo. No, no me lo doy cuenta. Para los que creían que me iban a descontar estos dos días, no. Él me dio esos dos días libres. Y yo, entonces, aproveché e hice otras labores, otro picoteo también, hicimos. Porque es así, señores, uno vive del picoteo, del picoteo en picoteo. Así que, gracias, muchísimas gracias a ustedes por mantener la sintonía y por preguntar siempre por nosotros, para saber realmente el porqué de nuestra falta. La gente que ve la transmisión en vivo, siempre preguntando, inclusive en la transmisión en vivo, también. Eso lo agradecemos. Eso indica que la gente nos quiere mucho. Así es, nos quiere mucho. Vamos a darle los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país que ya está aquí con nosotros, Franklin Cordero, mientras yo comparto la transmisión en vivo. Gracias a nuestro compañero Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de la República Dominicana. No funciona, no funciona ese. Bueno. Esto del tiempo hay uno. Yo no sé qué vamos a hacer con estos micrófonos. La vida no es perfecta. Ya me quito el deseo de saludar de nosotros. Buenos días a Eduardo Mecido, quien se desempeña como maestro y dirigente comunitario y además de comunicador en el municipio de Villahermosa, buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público que está diseminado en todo el territorio nacional y en el mundo porque nos sigue a través de la red y la transmisión en vivo a través de Facebook, Franklin Cordero y Franklin Cordero, periodista. Recuerde que más tarde puede establecer comunicación con nosotros, marcando el 809-556-2666. Así es, siete, nueve minutos de la mañana de hoy. Iniciamos con los principales titulares. El partido de la liberación dominicana da otro traspiés y Abel Martínez, candidato presidencial de esta organización política, queda sin jefe de campaña. Francisco Javier renuncia y Danilo Medina afirma no puede ocupar ese rol por su salud. Bueno, el opositor partido de la liberación dominicana y su candidato presidencial Abel Martínez vieron ayer un peligroso traspiés en su esfuerzo por mantener la unidad y el espíritu de integración al interno del partido de la liberación dominicana. Sin embargo, requebranjada desde su fatídico 6 de octubre del año 2019, donde la derrota electoral dio el punto final prácticamente a esa organización política y ahora Abel dice, yo no puedo porque el tipo no prende y yo no puedo quemarme, yo vengo de ganar, ganar y ahora soy yo para paseando ahí. Porque realmente cuando tú no ves posibilidad, tú saca pie. Entonces aparentemente eso es lo que ha pasado con Francisco Javier García. Se creía que el presidente de la organización política, Danilo Medina, iba a asumir esa posición, sin embargo, ha dicho que él no puede ocupar esa posición debido a su condición de salud. Dice eso, de verdad. Sabe que en la carta que dirigió Francisco Javier García. ¿Qué dice la carta, hermano? Él ofrece algunos motivos, claro. Algunas de esas motivaciones, quizás no podrían decir que es una pantalla. Es decir, para que la opinión pública crea que esas fueron las reales motivaciones. Pero es lo que él expresa. Hace mucho había... Lo que él expresa es también en parte de que había un equipo paralelo. Como que no había confianza por parte del candidato con su jefe de campaña. Entonces, al parecer, el candidato tenía un equipo paralelo y él no estaba recibiendo toda la información. Él dice que era esencial que el jefe de campaña conozca todos los detalles a profundidad y los diferentes temas. Y al parecer no estaba fluyendo la información hacia él. Entonces, él no podía trabajar. Y él, siendo el jefe de campaña, se enteraba media hora antes de cualquier asunto. Un ejemplo. Para poner un ejemplo. Y que había un equipo paralelo trabajando. No, si no. Entonces, él dice que la campaña tiene que hacer un efecto de campaña. Tiene que trabajar de manera unificada. Que no puede existir un equipo paralelo haciendo un trabajo distinto. Que tiene que hacer un trabajo consolo. Entonces, Mecido, mira, tenemos un encuentro mañana a las 7. A las 7 de la noche tenemos un encuentro donde nos vamos a tomar un vinito. Y a la media hora antes. Mira, Mecido, tú sabes, se cambió el lugar. Y nos vamos ahora para tal sitio. Media hora antes. Eso me desencanta. No, yo voy a... Así le pasaba a Francisco Javier. Según él. Según las informaciones. Pero la información que nosotros tenemos es que ya hace días, hace días había algunas situaciones de inconformidad. Por eso te digo que es muy probable que sea eso que tú dices. Porque ante la opinión pública, él preparó una carta para que crean que esas fueron las motivaciones por en el fondo. Y ayer, inclusive, ayer miembros del Partido de la Liberación Dominicana se pronunciaron, inclusive de manera pública, algunos dijeron, era bueno que se saliera porque él tenía la candidatura estancada, decía... ¿Y se va a seguir quebrajando el PLD a nivel nacional? Sí, pero, por supuesto. ¿Vigilen a Valentín? Mire, no, Valentín se va con con Leonel. ¿Con quién? Con Leonel se va a Valentín. Yo te dije a ti lo que va a decir. ¿Tú crees que con Leonel? Sí. ¿Valentín? Bueno. ¿Lónde está el Valentín? Bueno, él es una hechura de Leonel en un momento determinado. Ahora, si él se dice al gobierno... Lo que se dice es que justicia social, creo que se llama. Sí, el movimiento que él tiene. Lo que se dice es que justicia social podría apoyar a Luisa Benadero. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Entonces... Eso es otra cosa. Pero también lleva Julio César Valentín, que está realizando reuniones en diferentes pueblos. En la Romana Hugo. Él de tu movimiento está muy... En la Romana Hugo, y hay gente del PLD que estuvo en esa reunión. Mira, hay otras cartas. Hay otras cartas de... Un miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Escucha esto, Franklin. Que está ya en su fase final de elaboración. Una carta de renuncia. ¿De qué la Romana? Sí, en estos días lo verás. De aquí de la Romana. ¿De la Romana o de aquí de Mosa? De la Romana, Franklin. ¿De la Romana, Franklin? ¿De la Romana, Franklin? Tú estás volcando la provincia para que alguien lo sepa. Hay una carta... De la provincia completa. ...elaborada ya casi finalizada, casi finalizada. Ah, ¿le falta? Que solamente le falta la firma. Y enviarla al presidente provincial... Municipal de Olvia. Teodoro Reyes y el municipal José Reyes. Ah, pero es de aquí de la Romana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, lo dije. El municipio de la Romana. No, pero envía a todos, ¿no se envía a todos? No, cuando es del municipio de Villahermosa, entonces se dirige el provincial que es Teodoro Reyes, pero el municipal de Villahermosa. Vamos a quitarle los municipales, entonces. Vamos a dejarle a los provinciales. Ya se leo José Reyes. Hay una carta elaborada ya, o sea, no estoy autorizado a dar detalles de quién es, porque no debo, mucho menos la fuente, ¿verdad? Entonces, ya hay que esperar. Ya recientemente renunciaron, ya van dos regidoras del PLD que renuncia ya de Concepción y también Bianca Van Der Hoort. Que tengo la información de que mi amiga Bianca Van Der Hoort, yo no he hablado con ella, pero alguien muy de cerca me ha informado que estaría aspirando a la alcaldía o al director, al distrito municipal de Caleta. Es la información que me ha llegado. Quisiéramos contactar a nuestra amiga Bianca Van Der Hoort para que ella establezca claramente si aspirará al alcalde, al distrito de Caleta, pero allí está el profesor Prande y finales, que también aspira en Caleta. ¿Y qué va a pasar con Prande? Bueno, a veces se sacrifican a los más fieles. ¿Y Prande y finales en qué partido está? Él está en la fuerza del pueblo. Ah, Prande y está en la fuerza del pueblo. ¿Y por qué te digo que llevan para la fuerza del pueblo? ¿Quién? Bianca. Ay, hermana. Ay, hermana. Fue una fuente. ¿Tú no sabes si se va con Valentín? No, no se va con Valentín. Valentín. Valentín tiene cuarto. Eh, no sé. Pero seguimos con otras noticias del ámbito nacional. La Dirección Nacional de Control de Drogas detiene a dos dominicanos que ocupaban 531 paquetes de drogas en San Pedro de Macorís. Los arrestados son los dominicanos Leónel Rodríguez Vargas y Javier Martínez. Entonces, la institución detalló que tras varias horas de intensa persecución lograron interceptar a varias millas náuticas, me gusta el término, a estos dominicanos y le ocuparon 531 paquetes de, si eso fue San Pedro o Caín, jurisdicción San Pedro de Macorís en Altamarra. Usted puede buscar y ampliar esta información en el portal de Franklin Cordero, periodista. Así anda las cosas en la República Dominicana y siguen los tráficos de drogas en diferentes puntos del territorio nacional. En otra noticia, el Colegio Médico Dominicano favorece presos enfermos sean liberados, oye, en la, si, eso está establecido, para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, quien instituye un acto de humanización, enviar a sus casas privadas, a los privados de libertad que tengan enfermedades terminales y algunas condiciones mentales, luego de haber sido sometido a una exhaustiva evaluación médica. Sí, señores, estamos en la República Dominicana y ustedes saben cómo se dan las cosas, ahorita salen dos o tres que están enfermos, que tienen una enfermedad terminal y que hay que llevarlo a su casa. El doctor Cava dijo claramente que cuando una persona está en la cárcel pierde sus derechos civiles, pero no el derecho humano, es verdad, pero no pierden los derechos humanos, por lo que sacarlo cuando estén en esas condiciones de salud es un acto de humanización. Pero, doctor Senencaba, usted sabe que es verdad, hay que hacer una investigación exhaustiva, pero, vigilantes siempre las autoridades, porque ahorita viene uno de esos que se robaron todos los millones del mundo. Usted no lo sabe tampoco porque la gente se presta, no estoy diciendo con esto que el presidente del Colegio Médico Dominicano, alguien le dijo, le pasó la mano de la espalda y somete eso. Y en las cárceles hay enfermos de cáncer, porque hay algunos que podrían tener, por ejemplo, VIH, pero no tienen el SIDA. Ah, exactamente, sí. Es decir, están contagiados, pero la enfermedad no lo ha topado, no sé si me entienden, por eso que dicen VIH y SIDA, porque usted puede tener el virus, pero no tener la enfermedad, porque el virus todavía está tranquilo, no ha salido. No ha salido todavía. A acabar con usted, porque está tomando retrovirales y los medicamentos para eso. Exactamente, que eso sí, yo creo que hay que, que hay que, y en que el Colegio Médico Dominicano debe velar que los enfermos, los que están presos, privados de verdad y están enfermos, bueno, que sean atendidos medicamente, eso sí lo entiendo que debe Senencaba, que le presten atención, que la atención médica, que lo lleven al médico, que lo lleven a su cita, eso sí, que haya un personal de vigilancia para eso, pero decir que lo lleven a su casa, oígame, es que usted tiene que pensar primero lo que usted va a hacer antes de estar en esas condiciones, porque también eso puede ser un pago por la justicia divina también, o depende por qué usted esté, si usted cometió un error y está preso, la justicia terrenal actúa y también la justicia divina. El asunto, yo no me explico, ahora aquí todo el mundo está sufriendo de todo, usted que hay preso está sufriendo de todo, porque un día, bueno, yo estaba en un centro donde, de la vista, ¿verdad?, aquí en la Romana, y usted sabe que hay un acusado por haber dejado ciego a Cheo, a Cheo Mercedes, ¿verdad?, quien es de los medios de comunicación, y tenía su ofensa de él, y trabajó con nosotros acá, Control Master, hijo de Giri Mercedes, de Raúl Mercedes, cuando veo que llevan al acusado a revisarse la vista, al lado de la policía, digo, qué problema la vista tiene, qué casualidad, acusado de haber dejado ciego a alguien, y él va a revisarse la vista. Oh, sí. Ahora, sí, él va a revisarse la vista. Díganlo. No. Miren. Bueno, me salió, me salió el viejo hombre. Él le quita la vista al otro, lo puya. Y va a ir a chequearse la vista. Él va a chequearse la vista. Estaban varios de los seguridades de la cárcel ahí, cuando había investigado, ¿no? Ese es fulano. Digo, ¿cómo? Fulano, ese fue el que acusado de agredir a Cheo. Así es. Bueno, seguimos con otras noticias, 722 minutos de la mañana de hoy, viernes, viernes, 26 de mayo, año 2023. Estudiantes del Gran Santo Domingo apoyan erradicar vapes en las escuelas. Consultados por diferentes medios de comunicación, ellos dijeron no estar de acuerdo con que otros compañeros estudiantes lleven vapes a las escuelas. En defensa de sus deberes y derechos, estudiantes de diferentes escuelas del sector público nacional ubicado en el Distrito Nacional, se expresaron a favor de la prohibición de los vapes en diferentes centros educativos de la capital, como dispuso el Ministerio de Educación. Nosotros estamos de acuerdo. ¿Desde cuándo eso ha sido legal entrar eso en la escuela? Sí, por exactamente, es lo que dijimos hace día. Porque está tratando el tema como que era antes permitido. Como que estaba permitido ciertamente. Algunos estudiantes se pronunciaron y dijeron nosotros no estamos de acuerdo, aunque en nuestra escuela está prohibido, pero es una realidad que muchos llevan en las escuelas los vapes, diferentes vapes, no se va a fumar, se va a estudiar a la escuela. Expresó uno de los alumnos con apenas 15 años de edad a la fuera de uno de los liceos en la cual se hizo las entrevistas. Realmente, como bien establece Franklin, nunca ha estado permitido llevar vapes a la sesión. Si yo no me explico, ¿cuánto cuesta el aparatico ese? El cigarrillo electrónico, el cigarrillo electrónico y el líquido que hay que echar. Yo he visto familias que se quejan de la situación económica, que esto está malo, que no tengo para comer, porque yo veo que hay miembros de la familia que tienen vapes y eso cuesta varios miles de pesos y también eso cuesta el líquido que se le echa. Esta sociedad yo no la estoy entendiendo todavía. No, es muy difícil. Yo no estoy entendiendo esta sociedad. Muy difícil. Una sociedad que realmente está podrida y sobre todo muchos de los de la parte juvenil que han estado envuelta en todas las situaciones. Si esos jóvenes no están trabajando y quienes trabajan son los padres. Y los padres se quedan de la situación económica. ¿Quiénes se los compra? Como un hijo le dice búscame 5 mil pesos para comprar un aparato como ese. Entonces el papá o la mamá, en vez de hacer una compra, le va a comprar ese aparato. Yo no estoy entendiendo esto. Esto yo no lo estoy entendiendo. Pero yo te estoy diciendo que cuando tú ves madres, madres hermanos, biológicas, que se comparten el... ¿cómo se llama esto? El... 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 El cachimbito este de la... De la... De su marihuana. Ese cuesta 6 mil pesos. Oye esto. Pero yo con 6 mil pesos. Con 6 mil pesos a una compra que me dura... Que me dura un mes en mi casa. Ese es de Don Frank. Oye. Pero mira. Te estoy hablando de familias que hablan de la situación económica. Pero 6 mil pesos en cuenta era para ti. Y entonces el muchacho no está trabajando. Y ellos tienen buffers. Oh, si. Dice un amigo mío. Ay. Esa es la parte. Esa es la parte. Esa es la parte. Pobre rico. Ah, la parte pobre rico. Ah, la parte pobre rico dice nuestro... Es verdad Don Frank. Es verdad. Es verdad. Pobre, la parte pobre es rico. Es pobre por actuar como rico. Sí, actúan como rico. Tenemos otras informaciones. Eh... Bueno. Ahí están... Conternados en Villa... Villaduarte por violación a una niña de apenas 11 años. Contenados. Detenido el tipo. Y lleno de impotencia dicen estar personas que conocen a una niña de 11 años que fue violada por un vecino en el sector Villaduarte en Santo Domingo Este. A este hay que agarrarlo por las dos bolas. Guindarlo allá arriba. Y... Y ya ustedes saben. Sí. Porque es un animal. Así anda un video... De una niña de unos 6... O 7 años. O 7 años. No más de ahí. Y una niña esté oscura. Ese video... Lo que da es... Deseo de vomitar. Sí. De matar a ese tipo. Y Dios perdóname. A mí me mandaron el video. Eso no que... Yo no terminé de ver el video. Lo eliminé. Ok. Y... 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 Y todo indica que tenía ya acostumbrada la niña. Sí. Porque ya... Se le pregunta a la niña si te gusta. Miren. Mira. A mí lo que me da deseo. Miren. Yo no quiero ni hablar de eso. Cuando me mandaron... Yo no quiero ni hablar de eso. Cuando... Y la penetró también. Pero es una cosa increíble. A mí me mandaron el video. Y me dijeron que era de San Pedro de Macorís. No. Una vez me dijeron que era de la Romana. Pero luego me dijeron que era de la Romana. De Villahermosa. No sé. Pero hay que investigar de dos. Porque a la niña se le ve el rostro. Y... El que ve ese video sabe de quién es esa niña. Y si un familiar no sabe que esa niña es suya. Señores. Señores. Y es como estaba hablando con un amigo del transporte público. Vamos a ver en qué están nuestras niñas. En qué están nuestros muchachos. No se esté acostando a las 11 y a las 12 de la noche. Y el muchacho pululando en el barrio. No. Señores. Vamos a ser mejores padres. Vamos a ser mejores madres. Por eso que yo me incomodo. Cada vez que llega el día el papá y el día la mamá. Y yo veo en esta sociedad. Unos padres irresponsables. Y unas madres irresponsables. En los años 80 había un anuncio que decía. Son las 10 de la noche. ¿Sabe usted dónde está su hijo? Hay que volver con eso. Hay que volver a implementar esto. Hay que volver a implementar esto. Don Frank Michele dice que aquí en el grupo Michele lo va a poner. Sí. Hay que empezar. Hay que volver con eso. Con esa campaña. Bien por Don Frank Michele. Claro. Excelente. Hay que volver de nuevo. En titular. Para remover la conciencia. Para remover la conciencia. Debe salir. El grupo de comunicaciones Michele establece que hay que volver a colocar esa publicidad. Es muy importante. Son las 10 de la noche. Hay que falla. Hay que falla. ¿sabe usted dónde están sus hijos? Hay que falla. Hay que fallar. Hay que falla. Hay que ir en el sistema de crianza. en años anteriores cuando una mujer se levantaba de su casa abría la puerta lo primero que hacía era que barría al frente de su casa recogía la basura y la entrada un zafacón pero ahora no se hace esto y si hay alguien barriendo lo que hace de que la hecha la basura a la vecina del lado o sea hay cosas que hay que retomarlas para el bienestar para la educación tenemos una reacción telefónica muy buenos días si está ahí así así es así todo esa campaña hay que retomarla porque nosotros tenemos que volver a esos años de educación donde usted veía un niño en la calle donde tú estás para donde tú vas donde está tu papá no yo no sé camine para la casa y el niño se devolvía la casa hoy no te saca un puñal pere viejo la mierda claro que tú me está hablando pendejada pero me dice un magistrado el día pasado que un niño de 10 años se lo quitaron a la madre con nanny y el niño de 10 años sacó un machete que le iba a mochar la cabeza al policía menos un magistrado que un es increíble un funcionario judicial de un funcionario judicial mire que él no que le sacó el machete que le vamos a la casa al policía tenemos una llamada telefónica por día el reino delante el reino delante el reino delante el desayuno musical el reino de su casa ajá estaba de permiso don frank michel y frank y me dieron dos dos días libres para resolver pero no me descontaron nada iban para allá de verdad gracias hermano gracias gracias el tiempo es fondo yo quiero hacer un llamado le voy a mencionar tu nombre porque él mencionó mi nombre cualquier persona en guaymate que conozca al cabo mateo dígale que enrique el gobierno dijo que él no es una persona de dos caras enrique el gobierno si yo soy de mi partido yo no voy a estar criticando que no voy a votar por culavo o a votar por otro que no sea de mi partido yo no soy así todavía usted lo hace con todo su derecho pero no lo diga en el aire solo por hacer el coro a un grupito de comunicadores para que se deje expresarse en su programa yo no si me dejan hablar en su programa si no me dejan hablar a mi no me importa porque a mi se me sobra emisoras para yo expresarme porque yo me expreso más mejor que emisoras diario y con mi dinero como decía que a lo mejor me dan cuatro a ponerle a mi nadie es con mi recurso propio tengo flota no tengo flota hace que yo no critico mi partido ni que diciendo que son malos que el culano es bueno yo no soy así para mi en este partido en mi partido no hay gente mala para mi todos son buenos por lo que yo voy a votar por cualquiera de ellos y también ya para finalizar hay un grupito también que están en contra de aquel invernal y que no cuenten conmigo que no cuenten conmigo porque yo no voy a votar yo no voy a votar yo no voy a votar por ahí llegado al partido un grupo pequeño yo no voy a votar por ahí yo voy a votar por ahí del partido usted lo quiere hacer no cuenten conmigo porque yo no te voy a apoyar gracias Frank gracias a Enrique el Gomero la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad por su contacto aquí en el desayuno musical vamos a dar las gracias y desear buenos días Leonesi Aponte quien está en sintonía con nosotros a través de Facebook Venecia Prevo además de eso a Yesenia Martínez Rijo y es aquí la Romana pero reside en Puerto Rico a Puerto Rico mira últimamente este programa es un programa del pueblo se ha convertido el desayuno musical empezaba con la gente enrique el Gomero no solamente enrique el Gomero escuchado todo el mundo porque entienden que fulano estaba escuchando el programa aquí hasta los comunicadores de otras de otras emisoras hacen pausa y escuchan este programa para informarse de lo que se estaba diciendo que para ello entonces también establecerlo porque lo que se dice aquí es la verdad tenemos al hombre que con más con más de 39 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes estamos hablando del hijo de Doña María y el boy Felipe Hunt buenos días hoy día hermano que alegría escucharte hermano este viernes que gracias que bueno porque muchas personas estaban preocupadas por ti yo pasaba al lado de ellos y no me hacían nada ni me pedían la cédula pasaba yo no estoy seguro no es para ti hermano tú sabes que no es para ti hermano si te ofendí perdóname hermano no 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 es para ti hermano tú sabes tú sabes para quién es porque tú me has dicho también te pusiste a decir a ciertas personas siempre se ven preocupados y yo digo y mi hermano me decía bueno escuchemos ahí que dieron que tú andabas con con el amigo David Antonio para que nos lleven al auto ayer ayer fue a Iberia ayer en la tarde ayer y dice una señora David pero eh Frank en su comentario tuyo y feliz eh pues ahora y yo siempre en defensa de ustedes y y y lo bueno ustedes saben que David Antonio lo encuentro en el ayuntamiento y ve esa vestimenta y me dice pero mira mis medias sabe que color negra con rosado oye ay dios mio padre ay señor ay Señor se nos va se nos va se nos va se nos va honor hermano es que hermano es que eso dura mucho para quitarse a mi me duró un tiempo hermano eso me dijo que yo le di tú un eres del pueblo mis abuelos hermano y yo por ahí llego yo amo mi plumita ingrato hermano ahora se dedique llorando que van a romper a los estantes que se lo van a llevar sí señor aquí estamos hermano yo estoy bien yo soy dominicano yo sé hermano yo sé si hay tenemos un agasaje para las madres lo voy a llevar ahora de camino voy a llevar los regalos pero no vengas a decir que yo soy bueno me siento que todo el otro es una radio no me pongas eso lleve el regalo y yo lo voy a llevar ah si es verdad tenía deseo de eso si hermano pero lo voy a llevar bendiciones hermano felicidades yo sé que no hay problema yo sé que esto está mitido así es bueno hermano tremendo inconveniente estos días en el emisor y le dije su verdad tiene su candidato tiene su candidato pero un candidato de emisora el no un milagre ay Dios mio viernes 26 de mayo y aquí estamos gracias a Aidenia la primera vez dice directores y traigo dice que si miras al sol no verás las sombras si miras al sol mañana así que vamos a ver cómo estuvieron los partidos de la nba el partido de la nba y anoche miami como le decía ayer miami no sé no te útesis no vas a sí mismo victoria por aquí podemos observar como debe ser somos bostoniano aquí la gran cantidad de gobernadores de la república americana porque tenemos que apoyar a los nuestros al otro nacido en porto plata por su padre de la romana entonces algo tenemos en la ciento diez to veinte y siete white a punto 24 puntos con 21 puntos algo dos seis puntos para 11 rebotes entiéndase bien tomar la pelota que es lo importante para bajar para nuestro equipo para que pueda llegar 11 rebotes de al fondo hoy me estreme en la actuación ciento diez to veinte y siete y anoche pues entonces la serie se coloca más pegado 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 y la serie ahora está donde tres dos a favor del equipo de miami hoy no tendremos partidos mañana dios mediante entonces será el partido frente a miami pero donde en miami 8 30 de la noche me imagino mañana será un poco de queda si dios lo permita con esta participación de el equipo de voto frente a miami entiendo yo que la serie se empata oye bien yo soy bostoniano entiendo que la serie se empata a tres y usted diría bueno para mí para la sexta línica que ha nacido o sea ningún equipo ha venido desde atrás en el baloncesto cero victoria y 150 derrotas en la situación en que está el equipo en que estaba porque ya lo que ha sucedido con el equipo de boston no ha sido lo mismo o sea ya tenía dos partidos en forma consecutiva yo entiendo que siempre existe una primera vez y esta es la primera vez correspondiente para boston es lo que el parecer de fe y de rama ojalá que se rompa esto será 0 y 150 para entonces tener siempre una primera vez y correspondía entonces va a corresponder a en la historia a dos equipos uno del béisbol y otro del equipo de baloncesto es boston verdad entonces de ganar mañana si dios lo permite de entonces se empata la serie y el lunes entonces en boston que sería otra cosa así es bueno vamos a esperar eso esa participación que queremos de eso en el baloncesto de aquí los soles ayer en vivienda frente al equipo de los calleros victoria para los soles 84 66 ahora tienen 5 y 3 los calleros perdieron el encuentro igual que los titanes frente al equipo de los metros victoria para los titanes 122 110 frente al equipo de los metros son los alica y los métricos ya no ha sido no es el mismo equipo que conocemos el equipo de los metros no 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 ha sido otra cosa ya este equipo está en tres cosas en nada en nada y en nada pero por dios y qué es lo que ha pasado con el equipo de los metros no no ha sido lo mismo y nosotros tenemos que resaltar esta participación no no ha sido lo mismo sin duda tomando en cuenta lo que es el baloncesto que ha sido muy bueno pero pero la asistencia no ha estado al nivel algo hay que hacer con esto bueno me quedo en el rincón de las grandes ligas los amarilleros hay tres carreras por dos frente el equipo de los atléticos de oclean dominicanos en este partido este libro y que los tonos se fue en blanco en cuatro turnos de oscar también de los tonos de 3 1 julio rodríguez de 4 2 en esta participación chicago con el equipo de los veis de nueva york victoria para el equipo de los veis diez carreras a una frente al equipo de chicago está en el martes de 5 2 entonces y qué pasó a crípto fervor es un blanco en cuatro turnos blanquito los escritos con todos los días no va a controlar todos los días no va a elegir de la dos me ganaron diez a uno frente al chicago con los gigantes cinco a cero frente al equipo de minuoki se fue en blanco el por el equipo de minuoki y adames ese sí es adames sí así es ajá ajá y el otro y el otro 85 frente al equipo de filadenza victoria para el equipo de los bravos frente a filadencia entonces con los bravos qué pasó marcelo suga los conocen para la calle busca la que estaba al otro lado está loco marcelo ya tiene pie bueno el hombre es retomó su padre oye sí marcelo su cuadra y de qué forma óyeme victoria 8 caras 5 frente a filadencia los yanquis cayeron frente a los señores de bóntimo entonces por bóntimo jorge mateo se fue en blanco en cuatro turnos el blanquito es de los todos también los padres ganaron 8 a 6 frente al equipo nacional de Washington los barrio de los marley que pasó con el balcón los soldados como otro base fórmula entonces batió de 1 a 1 y los dos oficiales los 2 así es seguimos a la gobernación Marley 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 que pasó con esos dominicanos y ya asegura también no me cansé de zapatos y 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 asimismo sucede o sucederá con whatsapp usted escribe el usuario arroba franklin goldero cuidado que se atreva a poner su usuario imagino que ya no mira si no se llama franklin goldero le escribo a a la red social entonces no se llama franklin goldero yo utilizo un usuario mío basado en mi nombre bueno entonces eh así será entonces whatsapp está trabajando en eso sin embargo whatsapp está trabajando en una nueva función con la que los usuarios podrán escoger un nombre de usuario único para su cuenta de forma que puedan utilizarlo para identificarse de cara al resto de los usuarios y agregar una capa más de seguridad de esta forma ya no sería necesario mostrar el número de teléfono eh eso está bien porque usted usted hace así está en un grupo de doscientas cincuenta personas o de mil personas ese grupo sólo verá franklin goldero pero no 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 será visible su número y usted no quiere que mil personas lo estén llamando a su número de teléfono entonces muy bien por whatsapp que está trabajando esa nueva función para que los usuarios podrán eh eh tengamos podramos crear un un nombre de usuario único y así usted entra a su cuenta de whatsapp déjame buscar a franklin goldero pero no necesariamente mi número y me puede escribir o me puede enviar una invitación para agregarme y así uno se evita también muchas cosas verdad entonces bien no y si usted es una chica si usted es una chica y no desea eh que franklin goldero sepa su número porque la puede molestar llamándola a por la línea por la vía normal sin internet sin nada llamándola a su teléfono entonces evitará todo esto si en whatsapp usted tiene un usuario si tiene un usuario no habrá forma entonces de obtener el número de teléfono de que franklin goldero obtenga su número de teléfono sino que la buscará en whatsapp y le escribirá mira yo soy fulano de tal yo soy franklin goldero y tú te llamas tu chiquita bonita y yo te busqué usuario de tu chiquita bonita tú te acuerdas que ayer estuvimos hablando pero no tengo tu número de teléfono entonces whatsapp está copiando muchas funciones que tienen otras aplicaciones porque eso primero lo hizo telegram lo que pasa es que telegram no es de difusión masiva tiene menos usuario en el mundo es mejor telegram telegram es mejor en el fondo telegram es mejor por eso whatsapp está trabajando para afianzarse y está copiando muchas cosas de telegram por ejemplo whatsapp está trabajando en una función para crear boletines que yo las estoy acechando entonces ustedes pueden unirse a esos boletines o suscribirse me imagino que también será a través de un usuario se suscriben en whatsapp y yo puedo mandar a través de esos boletines una información y le va a llegar a todo el que sea suscrito vía whatsapp entonces eso está bien en materia de comunicación eso me va a convenir a mí porque yo no podré ver los teléfonos de quienes se suscriben pero tampoco quienes se suscriben a mis boletines podrán ver mi número de teléfono entonces estoy hablando como a cargo como del segmento de tecnología ahora jajaja ay dios mio entonces vamos a continuar aquí con los espacios desayuno musical a través del AFM 107 condenan a 18 años de prisión al líder extremista extremista por asalto al Capitolio de Estados Unidos ahh se estaban llevando a Donald Trump Donald Trump está suelto ahí sigue siendo un próspero empresario ex presidente de los Estados Unidos que busca otra vez de tomar el poder pero usted por el estar tomando el Capitolio en asalto ella está condenado a 18 años de prisión a condenado si a 18 años por ser el líder extremista que irrumpió porque usted no puede irrumpir en 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 los símbolos está el poder de los Estados Unidos usted no puede irrumpir así porque eso es un delito es un delito grave eso es aquí que que intenta penetrar al palacio de justicia de ciudad nueva que nada intentan penetrar al palacio nacional y nada pasa es un delito grave muy buenos días a quien tenemos en la línea telefónica se cayó la llamada bueno entonces ese grupo de seguidores de Donald Trump mira ahora este fue condenado a 18 años muy buenos días buenos días el único periodista que yo comparto su noticia jajaja david antonio sin ver sin ver sin nada david antonio muy buenos días buenos días mi hermano querido quiero hacer un aporte buenos días a a frank y a que es nunca hay si kelvin ah bueno felix buenos días kelvin todos por allá y está también javier pañagua por acá ah es el grande javier por aquí señores eh cuando usted tocó el tema de whatsapp por eso me motivé a a llamar hay otra cosa que me gustaría que whatsapp realice a futuro y es que no cual que para usted ver mi para usted ser parte de mi whatsapp es decir para usted ser parte de mi ah de mi carpeta de personas hay otra palabra que puedo usar pero dame un momentito su lista de contacto un ejemplo si franklin busca yo le doy mi numero o alguien le da mi numero a la parte que hace a las personas las personas de inmediato graba mi numero entonces busca mi whatsapp y me escribe un ejemplo eso está bien para el negocio pero tendria que haber tambien un metodo que si frank para poder es saber un numero le doy el numero de franklin a sabiel para poder ver el whatsapp en franklin que tiene que mandar la comunicación a franklin y decirle a franklin yo quiero que tu me acepte para yo un largo si yo tuve a ver tu whatsapp no hay que de manera para la nada todo el que quiera mientras hay que se tenga que decir la noche 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 y la noche la noche si usted quiere que sea como en los grupos que ahora que ahora en los grupos es cruzame en los grupos si usted le llega la invitación de un grupo y usted acepta si quiere o no ¿Usted quiere que así sea cualquier usuario que le escriba? Hablando de venir al colegio y como que me concentré a mirar que yo llegué a un saludo y entrara, pero ya mi, esa es la idea, la idea es, yo quiero entrar a un saludo de la vida entonces, yo tengo que mandarle una invitación, mire, yo quiero, soy su lado de tal, voy a hablar con usted yo le sigo, si quiero aceptarlo, o le sigo, llámame, y ya, porque a veces, eran muchas cosas, eran muchas cosas y las situaciones sociales no han facilitado la vida, pero también, no han quitado la tranquilidad, muchas cosas Si, eso es verdad, por eso es, gracias a David Antonio, por eso es, a propósito, en el día de hoy no poder estar presente nuestro compañero Vladimir Martínez, ya ha presentado sus excusas, porque tendrá, tiene compromisos judiciales en calidad de abogado, bueno, es lamentable, siempre me gusta que estén presente aquí, pero, me imagino que David Antonio, estará con nosotros también aquí en el programa, pero faltará Vladimir, y no sé si Luis Armando vendrá en el día de hoy Bueno, por eso es, que las redes sociales están trabajando en modificar la privacidad y ojalá, que WhatsApp tome algún día en cuenta esto que dice nuestro compañero, que eh, Kelvin, le da mi teléfono a cualquier persona, esa persona, entonces me agrega y me escribe por eso es, que uno no ve el nombre, y no que ve un teléfono que le está escribiendo, porque uno no lo tiene en su lista de contacto Ojalá que WhatsApp trabaje también luego en ese importante tema, pero han estado trabajando en hacer modificaciones en la privacidad en la privacidad, tanto en las redes sociales como en las mensajerías privadas, en las app o aplicaciones de mensajería privada Solo usted tiene que estar al tanto de todo esto, seguir los temas de tecnología, porque muchas veces eso está en, esas funciones están y usted no se da cuenta Bueno, vamos ahí No me hagas reír, hermano Mire, nos vamos a una pausa, donde retornemos, tendremos más noticias y comentarios Aquí es, aquí es el espacio de ensayuno musical